Y yo llegué a la grasa temblando de miedo y te pedí el perdón porque no soy el Pepe Te confesé que no soy el niño del Oxxo y dejé en tu balcoba después un porro Tus besos eran soles en mis momos negros, tu sonrisa y la mía se dijeron un momo Y brotaron frases poco tradicionales en un homero y un momero soltero Y ese fue momazo más bueno de mundo, aunque no acordara tan solo un segundo Más no me arrepiento de haberme reído porque la grasa es un sentimiento Y ese fue momazo más bueno de mundo, aunque no acordara tan solo un segundo De que no me arrepiento de ser un lazoso porque la grasa es un sentimiento Y ese fue momazo más bueno del mundo Más no me arrepiento de haberme reído porque la grasa es un beso Y ese fue momazo más bueno del mundo ¡Pah, bah, 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 bah!